Casi 125.000 españoles se marcharon al extranjero en 2014. Ya suman 2.180.000. La mayoría se establecieron en América y dos de cada tres son extranjeros nacionalizados que retornaron a sus países de origen. Hoy hay, viviendo en el extranjero, 125.000 españoles más que hace un año. En total son 2.183.000 las personas con nacionalidad española empadronadas fuera. La mayoría salieron por este orden de Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía. Según el Instituto Nacional de Estadística, dos de cada tres que se fueron son extranjeros nacionalizados en España que en su mayoría volvieron a sus países de origen como Ecuador, Bolivia y Colombia. Por ello, por continentes, América ha sido el principal destino en el último año debido al retorno de esos inmigrantes. Por países, casi 19.000 eligieron Argentina y más de 10.000 Cuba. El tercer destino, Estados Unidos. Y dentro de Europa, la mayoría se ha ido a Reino Unido y Francia. El Instituto Nacional de Estadística destaca también que casi 3.000 españoles se fueron a vivir a Asia en 2014, lo que supone un aumento del 10% en ese continente, la mayor subida porcentual. Si hacemos balance, desde 2009, 711.000 españoles se han ido a vivir al extranjero. Más del 60% de ellos son población activa.